Hoy es el cumpleaños número 31 de Kyrie Irving, uno de mis jugadores favoritos. Nacido en Melbourne, Australia, Kyrie llegó a la NBA siendo el pick número 1 del draft del año 2011. Llegó a Cleveland Cavaliers en donde haría una carrera increíble, ganaría el premio al rookie del año y en Cubs ganaría su primer y único anillo con un equipazo que incluía a su amigo LeBron James. De todas formas, se terminaría yendo de Cleveland por problemas de ego entre él y LeBron y caería a Boston Celtics a cambio de varios jugadores. Pero en Boston sería una decepción y rápidamente se largaría de allí. Llegaría a Brooklyn Nets y formaría parte de uno de los mejores Big Free de la historia junto a Kevin Durant y James Harden, pero ese trío finalmente no triunfaría dentro de las canchas por varios motivos. Por lo que otra vez, Kyrie se iría del proyecto y caería a Dallas Mavericks, equipo en el cual está hoy. Además de eso, Kyrie Irving fue convocado 8 veces al All-Star Game, siendo nombrado MVP del All-Star en el año 2014. ¿Cuál es el primer recuerdo que se te viene a la cabeza cuando te nombro a Kyrie Irving? Creo que todo el mundo va a decir el tiro importantísimo que le dio el campeonato a Cleveland en el 2016. ¡A vos qué recuerdo se te viene!